¿Qué tal, damitas? ¿No les gustaría probar nuestro delicioso queso badota? ¿Qué tipo de queso es? Fuerte. ¿Qué tipo de queso es? Es un queso de tipo fuerte. Claro, con la calidad de nuestro queso badota. Oiga, pero también le venimos manejando lo que es el queso Oaxaca traído de Chihuahua. Y el queso Chihuahua traído de Oaxaca. Claro, con la calidad de nuestro queso badota. ¿No les gustaría probar el jugo Sánchez? Un golazo de sabor. O nuestro nuevo jocoque. ¿Cuál? El jocoque mis. Ay, pero ese engorda mucho, ¿qué no? Ay, sí, pero es bien gracioso. Digo, grasoso. Y no va a llevar salchicha de pavo, está a 10 pelucholares la pieza. 10 pelucholares por una salchicha de pavo. Uy, pues, ¿de qué tamaño la tendrán los pavos?